Ante el próximo inicio de la temporada de riego en nuestra zona y con el fin de constatar en terreno las obras del sistema que entrega actualmente el proyecto Embalse Convento Viejo, el Ministerio de Obras Públicas realizó un intenso recorrido por los canales Nilagüe, Quiribilo, Cancha Alto, Peralillo y el Estero Las Toscas de manera de programar con anticipación los trabajos de mantención que permitan que el proceso se desarrolle con normalidad. En la actividad en terreno participaron el Ceremi de Obras Públicas junto a la Alcaldesa de Palmilla y profesionales de la concesionaria junto a un grupo de agricultores usuarios del sistema de riego. Así es, en conjunto con la Alcaldesa de Palmilla, los recantes de todo el sector de Colchagua, del Telo de Nilagüe, de las Tocas y otros canales de regadío del sector, visitamos las obras que hay en relación al Convento Viejo para ver los posibles quiebres ahí con respecto a la nueva temporada de riego que se viene el próximo. Lo que hicimos fue un extenso recorrido en conjunto con los beneficiarios y además con la concesionaria de Convento Viejo para ver los detalles de lo que está pasando con relación al riego. Fue un extenso recorrido y reafirmar nuestro trabajo en terreno, trabajar con la comunidad, ver los problemas en el sitio mismo y ver cómo buscamos una solución en conjunto entre la autoridad, los beneficiarios, en cierto y en este caso con la concesionaria de Convento Viejo. Para los próximos días se realizará una reunión con representantes de las agrupaciones de riego de Colchagua de manera de escuchar sus requerimientos y necesidades y de esta manera establecer un lineamiento de las obras ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas en nuestra zona.